Tienes razón, Chat Noir. Es cierto que te he estado descuidado por un tiempo, pero soy consciente. Así que te mereces saber la verdad. Tuve que deshacerme de ti. Fuiste akumatizado en un futuro alternativo. Y en esta realidad, estábamos juntos, enamorados el uno del otro. Así que me temo que he desarrollado sentimientos por ti. Pero la verdad es que... ¡Me he enamorado de ti! ¡Eh! ¿Puedes venir a ayudarme? ¡Eh! ¡No escuché lo que dijes! ¿Puedes repetir? ¡Te quedas solo! Pero mi Lady, no me vas a dejar plantado. Tú y yo. Y todo París. ¿Estás bien? Ustedes. Lo... lo siento. ¿Para qué? Debí estar más presente para ustedes. Además, fue distante y poco respetuoso. En varias ocasiones, cuando me demostraban que eran dignos portadores de Miraculous. Fu tuvo razón en escogerlos. Así que les enseñaré todo lo que sé. Ah... ¿Ok? ¿Al día siguiente? Bien. Ahora que ya saben lo que harán, en su primer día de entrenamiento podemos... ¿Pero qué? ¿Por qué están usando una venda? Se supone que nuestras identidades son secretas. ¿Fu se los obligó o no? ¿Obligó? Es por nuestra seguridad y por la gente de París. Eso, podemos entrenar con nuestros trajes y ya. No. Sus trajes tienen super habilidades. Deberían de ser capaces de pelear sin superpoderes. O super trajes. Ahora, dejen de hablar. Y comiencen el entrenamiento. ¡Te tengo, Lady Booth! Chuck Noah, está a la derecha. Detrás de ti, Lady Booth. Sería más fácil si se quitaran la venda. No se preocupe, maestro. ¿Estás listo, gatito? ¡Espera, espera, espera! ¿Katnoar? ¿Estás bien? ¿Te lastimé? Estoy bien. Ay, casi me empala. ¿Por qué Fu le dio los miraculos a dos adolescentes? La neta, yo tampoco sé. Siempre me lo he preguntado. Y esto hubiera tenido sentido. Un entrenamiento con el maestro del maestro Fu. Que al parecer estaba bastante roto el tipo. Pero en fin, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.